La nueva superheroína, Rena Roach, ha aparecido en el episodio Zapotis, y es que como la vimos, es muy habilidosa. Por eso hoy te hablaré sobre todas las habilidades y poderes que tiene Rena Roach. Bueno, comencemos. Como sabrán, Ladybug fue quien le entregó el Miraculous del Zorro a Alia, ya que necesitaba de su ayuda. Cuando Alia se transformó en Rena Roach, vimos que ella es totalmente diferente a Volpina, ya que el cabello de Alia lo tiene recogido en una coleta alta, con puntas blancas. En cambio, Volpina tiene el cabello largo y casi en el final lo tiene amarrado. Tiene dos mechones en cada lado de su cabeza, con unas bandas negras. Rena Roach usa su flauta como su principal arma de combate, que ella fácilmente puede usar para luchar contra sus enemigos, parecido al arma de Cat Noa. Ahora con la relación entre el poder de Volpina, podemos ver que son un poco parecidos. El poder de Rena Roach es tocar la flauta, el cual crea una bola naranja de energía en el extremo. Donde quiera que arroje la bola de energía, moviendo ella la flauta, crea una ilusión. Sin embargo, vimos que su ilusión duró poco tiempo. Comparado a Volpina, que ella podía crear una gran cantidad de ilusiones que duraban mucho tiempo. Aunque el poder de Rena Roach es muy útil para usar, ella debe usarlo sabiamente, ya que solo puede usarlo una vez. Ella solo tiene 5 minutos antes de volver a su forma civil después de usar el poder. Rena Roach tiene habilidades mejoradas, como velocidad, fuerza y lo más destacado en ella es la agilidad. Como cuando la pudimos ver dando grandes saltos en la que Ladybug y Cat Noa no lo pueden hacer. Ella fue de gran ayuda para Cat Noa y Ladybug para que pudieran derrotar a la Zapotis. Fue una pena que ella tuvo que volver su Miraculous a Ladybug en el final del episodio. Sin embargo, esto no significa que no la volveremos a ver. Ya que tengo certeza de que la volveremos a ver otra vez en futuros episodios. Demostrando que es una chica digna de poseer el Miraculous del Zorro. Y viendo lo muy poderosos que son con Cat Noa y Ladybug en un equipo unido. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Recuerda compartir el video y recomendarme y apoyarme con todos tus amigos. Así me ayudarías a que siga con este tipo de videos. Bueno amigos y amigas, nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!